La obra en la cual nos encontramos hoy con el señor Intendente se compone de repavimentación en concreto asfáltico de toda la Lisandro La Torre, desde Pueyrredón hasta Dorrego y la calle Uriondo entre Juana Manuela Gorriti y Lisandro La Torre. Reparamos veredas, vados para discapacitados, tratando de dejar todo el sector en las mejores condiciones posibles. Yo creo que Gorriti ya ha dejado de ser un barrio, es parte del centro de la ciudad, del corazón comercial y del corazón tan dinámico de tantas actividades que se llevan a cabo aquí. Digamos que prácticamente el 100% del transporte público de pasajeros transita por estas calles. Vamos a tener en condiciones avenidas arteriales como Alem, Lisandro La Torre, que en tiempo récord en 5 días ya está prácticamente lista para el uso de los vecinos y hemos reparado veredas y badenes y otras cuestiones que tienen que ver ya con la vida cotidiana de cada uno de los frentistas, de los vecinos. Hoy estamos en Cuyall, en Campo Verde, también con obras de pavimento en el marco de mejoramiento de hábitat. Así que, bueno, varios frentes de obra abiertos para seguir cambiando, modificando, mejorando la ciudad. Y lo importante es que tenemos un plan de obra y la gente trabajando en muchos frentes.